Cristiano Ronaldo podría decir adiós a la soltería. Desde que rompiera con la modelo Irina Saic hace dos años, hemos podido ver al futbolista muy bien acompañado, pero parece que ninguna de sus conquistas veraniegas consiguió calar en el corazoncito del delantero del Real Madrid hasta ahora. Según confirma en exclusiva, la revista Corazón TV, CR7 ha comenzado una relación con otra modelo, la sevillana Desire Cordero. De ser cierto, Cristiano no sería el primer novio futbolista para la ex Miss España, ya que Desire estuvo saliendo con el jugador Enzo Rinella, por el que se trasladó a Valladolid para estar cerca de su chico. Aunque la Miss se dio a conocer por su anterior relación con Álvaro Hierro, el hijo del futbolista Fernando Hierro. Y es que la sevillana ya ha declarado públicamente que ella es de las que lo dejan todo por amor, y puede que también lo haya dejado todo por el portugués, porque según podemos ver en su Instagram, Desire ha fijado su residencia en Madrid. A pesar de su discreción, la joven ha subido una fotografía acompañada de sus amigas desde el Estadio Santiago Bernabéu, lo que podría ser una pequeña pista de su relación con Ronaldo. Habrá que esperar a tener más datos, o a la confirmación o desmentido de alguno de los protagonistas.